Cada día más personas se suman al proyecto de campaña del candidato a la presidencia municipal por el PRI, PRD y Conciencia Popular, Arnulfo Urbiola Román, quien ha recorrido colonias y comunidades del municipio. El respaldo que ha recibido en sectores como la colonia San Rafael es de suma importancia para el crecimiento, no solo del proyecto, sino de Río Verde, en busca de un municipio más seguro y productivo. El candidato habló de la inclusión de la mujer y participación en este proyecto, en busca de la presidencia municipal. La gente debe de estar convencida del proyecto de Arnulfo Urbiola, yo les garantizo la seguridad, yo les garantizo el crecimiento económico de Río Verde y una administración correcta en la presidencia municipal con honestidad y sin corrupción. La inclusión es un tema importante, Arnulfo vemos muchas mujeres aquí contigo. Yo creo que el tema de la mujer es sumamente importante porque la mujer es parte fundamental del equilibrio en nuestras familias, en el equilibrio en nuestras vidas, son nuestras madres, son nuestras hermanas, es parte fundamental la mujer en todos los aspectos de la vida de un ser humano.